Le es muy difícil conseguir trabajo por su enfermedad y se las va rebuscando, cantando en algunos eventos, con gente que le es solidaria y por eso hoy Noticiero 12 va a subrayar y va a levantar un poquito más la voz de Gabriela. Canta en algunos eventos, pero qué maravillosa oportunidad para que ella a través de esta pantalla encuentre el canal justo para que le demos una mano, ¿no es así Roxy? Bueno, y decirte que a esta hora la imagen de Gabi cantando con el pequeño Agustín Aupa concentra absolutamente todas las miradas de la gente que a esta hora está en la esquina de 25 de Mayo y San Martín, que es el lugar que ella elige para venir a hacer esta actividad, para que ella le pone el alma, lo hace con mucha pasión porque le gusta el canto, pero también con mucha necesidad, así que la voy a interrumpir un segundito. Bueno Gabi, ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien para todos. Gracias Canal 12 por la gran nota que me han hecho hoy. La verdad muy agradecida, muy bien, muy bien. Hoy vino porque está un poco nublado, pero a veces con los calores no puedo venir con mi bebé y no me queda de otra traerlo. Eso te quería preguntar, ¿por qué lo traes a Agustín y hoy inclusive te acompaña a mora, tu otra hijita de 10 años? Sí, oye, bueno, mi hijo Agustín es un niño que es muy dado con su mamá, lo cual más bien me lo cuida mi mamá a veces, pero ¿qué pasa? Llora muchísimo, no te toma agua, no te come si no me tiene a su lado. Y bueno, no me queda de otra traerlo, ¿por qué una? No tengo trabajo y de esto es lo que vivo, de esto es con la colaboración de la gente, es lo que puedo pagar el tratamiento de él, que gracias a Dios hace unos meses fue operado el corazón. Y bueno, nada, es el motor que nos enseña día a día, nos levanta para poder sobrevivir a mí, tanto a él, para combatir nuestras enfermedades más que todo. Pero hay otra lucha por delante porque Agustín, si bien tiene la mutual de la APROS, hay que operarlo próximamente de microcefalia. Todos los gastos que genera eso, ¿lo tenés que pagar vos? No tanto, la operación me lo cubre la APROS, pero ¿qué pasa? Los tratamientos, lo que es tratamiento, estudios, eso sale de la colaboración de la gente, ¿no? Igual que la medicación. Más bien la APROS no me lo cubre todo el porcentaje, sino es un 30%, que casi yo gasto 2.000 pesos por mes para poder comprar la medicación. Lo que hoy por hoy estoy acá también por una gran necesidad, que yo vivo en un lugar precario, 4x4 en la casa, no tiene vallos. ¿Y son cuántos ustedes? Somos 4, conmigo 5, yo vivo con mis 4 hijos. Y bueno, lo cual se humedece todas las paredes. Jesús, cuando fue operado Agustín, fue operado del corazón, tuve que ir a la casa de un vecino, porque me he cansado ahí a Pablo Pizuno, pidiendo que por favor me den una solución para poderlo, sacarle de la operación. Así no pude. O sea que eres un lugar digno para que crezcan tus hijos. Exactamente. Como toda mamá que ama a sus hijos, haces lo que sea por tratar de... Honestamente lo digo, no estudié canto, lo hago de niña. Lo haces con el corazón. Con el corazón para la gente y sobre todo para transmitirle muchas cosas a la gente. El amor que... y es lo que vivimos de esto. Vivo de esto. Mi abos es el momento que llega a la Piatonal, acá 9 de julio de San Martín, es la alegría total. Le empiezan a aplaudir y a sonreír. Y todos los días, a veces, no todos los días venimos, pero a veces cuando podemos venimos por los calores, como le digo. Yo tanto a él nos hace mal el calor. Así que bueno. Bueno, Gaby, a ver, te vamos a pedir que para el final nos hagas un pedacito de alguna canción, mientras que yo les cuento que Gaby pidió, por ejemplo, autorización para trabajar en la ciudad de Villa Carlos Paso, para trabajar en el Festival de Jesús María, se la negaron. Entonces lo único que le queda es que alguien la contrate para fiestas y eventos. Allí está el número 351-246-6682. Esta mamá, que es una especie de leona, ¿no? Porque, bueno, a ella le gusta cantar, no es profesional, pero le pone el alma, el corazón, y ahora nos va a despedir con un pedacito de uno de los tantos temas que le regala a la gente. Y a su vez la gente le deja una contribución y también se va con el alma un poquito más contenta. Bueno, gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. De vosotros. Un poco de por hoy. Gracias, Gaby.